Los tecuanes inundaron de alegría y color las calles de la capital poblana a través de su peculiar danza que dan identidad a la región mixteca. Es una de las danzas prehispánicas en donde se dice que el mal persigue al bien y el bien triunfa sobre el mal. Ellos con las danzas, con los sacrificios, con sus movimientos pisotean al mal, lo aplastan, lo destruyen. Esta danza se caracteriza por coloridos trajes, enormes sombreros de palma e impresionantes máscaras de madera que representan a un tigre, el diablo y animales como perro, toro y burro, así como ancianos con largas barbas. La verdad me alegra y sí, me apoya muchísimo, bueno, me alegra muchísimo saber que todavía se sigan recordando este tipo de tradiciones que desafortunadamente poco a poco se han ido un poco al olvido, pero gracias a este tipo de apoyos y eventos podemos mantener aún vivos nuestras tradiciones. Los tecuanes llegaron a la ciudad como parte del Festival Raíces de la Mixteca que se realizó en el barrio del Artista donde también participaron otros danzantes provenientes de Huaquechula, Piaxla, Toltepec de Guerrero e Izúcar de Matamoros, así como San Pablo del Monte Tlaxcala. La verdad que bueno que los hacen porque así nos olvidan nuestras tradiciones desde el principio, ¿no? O sea, así la gente, por ejemplo, las nuevas generaciones pueden saber lo que la cultura es nuestra. Como parte del encuentro que se realizó en el marco del Día del Artesano, artífices locales y de otras regiones de Puebla enaltecieron sus creaciones que fueron reconocidas por el turismo local, nacional e internacional. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, A.Nurales.